La Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchó el último viernes los alegatos de los representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta que solicitaron que se deje sin efecto jurídico la sentencia del Tribunal Constitucional que restituyó el indulto humanitario de Alberto Fujimori. Ahora solo se está a la espera de su decisión y estamos en comunicación con Elio Riera, abogado del expresidente Alberto Fujimori. Muy buenos días, señor Riera. Bienvenido a RPP. Muy buenos días, señor periodista. Gracias por la invitación. Buen día. ¿Cuál es el plazo, doctor Riera, que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos para emitir su decisión respecto a la solicitud de medidas provisionales que se discutió en su última sesión? Por un tema jurisprudencial, son seis días, pero en la práctica resuelven dos días más. Debe ser ocho días en total, ocho o nueve días en total. Y en este caso, doctor Riera, tenemos entendido... Buenos días. Tenemos entendido que, a pesar de que el abogado defensa del ex presidente Alberto Fujimori solicitó también intervenir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solo se le permitió un informe. En este caso, ¿qué fue lo que se presentó finalmente en este informe? Bueno, se presentaron amigos curiae, uno por el doctor Nakazaki, otro por el doctor Carlos Macías, que se vino mayor información con respecto al caso. Se solicitó el uso de la palabra, se trabajó en relación a la pertinencia y necesidad de hacer valer el respeto y la autonomía al Tribunal Constitucional, al principio de legalidad y, sobre todo, al Estado de Salud, ¿no? Marcando mucho el Estado de Salud actual, ¿no? Y, en realidad, particularmente, me llamó mucho la atención y me dejó muy tranquilo que una de las magistradas incidiera sobre ese punto. Ustedes recordarán que hizo la consulta de procurador, ¿no? Pero dígame, ¿cuál es el Estado de Salud? ¿Cómo está, no? ¿Cuál es la posición? En realidad quiere decir que revisaron con detenimiento este tema, ¿no? Usted, doctor Riera, ha pedido al Tribunal Constitucional que se desconozca la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de detener la salida de Alberto Fujimori. ¿Usted no reconoce la competencia de la Corte Interamericana? Lo que yo señalo es que si hay incompatibilidad entre las normas, se tiene que preferir, tal cual indica el Código Procesal Constitucional, la norma nacional, cuando favorece y tutela los derechos humanos. Y en el caso en concreto, estamos solicitando que se mantenga la autonomía y la ejecución de los efectos del Tribunal Constitucional. Más aún, y lo más importante hay que tener en cuenta, por cuanto al momento de la emisión de la resolución del Tribunal Constitucional, cuando salió en la nota de prensa el 17 de marzo, ustedes sabrán, salió en el portal del Tribunal Constitucional, ya la condición del señor era de libertad inmediata. Después de ello, llegó un comunicado, un correo electrónico, después llegó una resolución sin que se lleve a cabo una audiencia, ¿no? Eso es lo que llamó mucho la atención. Y recién después se promovó la audiencia, donde está pendiente que se haga la resolución que correspondía a la audiencia de medidas temporales, prediccionales o cautelares, ¿no? Entonces, estamos continuando con esa batalla de la ejecución, siempre con lealtad procesal y esperando que se respete el principio de legalidad, ¿no? Y ahora, ¿hay un caso similar que haya observado también la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es decir, ¿hay algún precedente muy similar al caso de Alberto Fujimori o no se tiene? No, propiamente, con respecto al tema del indulto humanitario específicamente por esta tipología, no. Y es verdad, es natural, porque cada caso es diferente, ¿no? Cada caso se aplica de manera diferente y las coyunturas legales y políticas siempre se manejan de forma distinta, ¿no? Hace un momento mencionaba el interés o preocupación que había por parte de una de las integrantes de la Corte sobre la salud del expresidente. ¿Qué dice el informe médico de quienes lo atienden? ¿Cuál es el último informe que tienen sobre la salud de Alberto Fujimori? Muy buena pregunta. El informe médico hace referencia a diversas enfermedades degenerativas. Como sabemos, este tipo de enfermedades, incluso una de ellas señalando un infarto, tenemos fibrilación auricular, tenemos problemas de depresión, trombosis, diversas enfermedades que han generado y han desencadenado que las consecuencias ya no se puedan solucionar. Son degenerativas e incurables con el devenir del tiempo. Entonces, es lógica la premisa de partir, que si cuando tenía el señor 79 años ya tenía una condición muy delicada, enfermedades tipo cancerígenas, que los debilitaban, es lógico entender que ahora al borde ya de los 85 años, estas enfermedades generen efectos negativos, porque no se van a poder curar. Al día de hoy, el señor es dependiente del oxígeno. Entonces, lógicamente, a mí particularmente me dejó muy tranquilo esa reflexión de la señora magistrada, entiendo de Colombia, haciendo referencia con respecto al estado de salud del señor. Hay una comunicación directa o constante con la familia. Se lo pregunto precisamente porque en las declaraciones de la hija de Alberto Fujimori, Keiko Sofía Fujimori, ella señala que responsabiliza a quienes sean necesarios de las posibles consecuencias en la salud de su padre. Si es que él permanece recluido en el penal de Barbadillo. Claro, definitivamente yo suscribo todo lo que indica la señora Keiko Fujimori. Es una indignación, una preocupación como hija, no solo de ahora, ya de años atrás, que he venido trabajando, viendo directamente los casos del señor Fujimori. Durante los últimos años puedo dar fe de la preocupación constante de todos sus hijos. Y es entendible, lógicamente, que como hijo, como hija, uno pueda tratar de asimilar una noticia tan complicada en el sentido de que si ya se logró un mandato de tribunal constitucional que es el máximo intérprete de la Constitución, nos hayan puesto tantas trabas para ejecutarlo. Eso está mal. Lo primero que todo, mediante un correo, mediante un comunicado, sin que estuviera en la web. Entonces, es entendible, comprensible, lo suscribo y lo respeto totalmente. Doctor Riera, ha tenido usted la oportunidad de conversar con el expresidente Alberto Fujimori. Si así fuera el caso, ¿de qué conversaron? ¿Qué fue lo que le dijo? Por el momento estamos preocupados mucho en su estado de salud. Yo, efectivamente, tengo la posibilidad dentro del horario regular como abogado de poder conversar y brindar un estatus siempre de los temas en la medida de lo posible, insisto, porque el nivel de salud del señor ya está muy deteriorado. Entonces, por el momento es lo que nos preocupa, nos interesa y estamos a la espera de que se pueda ponderar, básicamente, el derecho a la vida, que es lo más importante. Cuando dice muy deteriorado, para que todos los oyentes también tengan una idea, se refiere a que no puede hablar durante mucho tiempo. ¿A qué exactamente? Lógicamente, como usted menciona, es difícil la dificultad de hablar, tiene, en este caso, el oxígeno con él, ¿no? Y la posibilidad de caminar, de verdad, son muy limitadas, ¿no? Es, lógicamente, ya por la edad y las enfermedades degenerativas, ¿no? Ya, como les mencionaba, ya casi 85 años, evidentemente, estas enfermedades generan, pues, secuelas y consecuencias muy negativas, ¿no? Doctor Riera, le voy a pedir que nos espere unos segundos para escuchar a nuestros anunciantes y luego regresamos para seguir con este diálogo. Continuamos conversando con Elio Riera, abogado del expresidente Alberto Fujimori. Doctor Riera nos contaba que había mantenido una comunicación, por supuesto, porque además es parte de su defensa, con el expresidente. Pero, ¿cuáles son los temas que, digamos, al mandatario le están preocupando en estos momentos de los cuales usted pudo conversar? No, no, no. Por el momento, el señor presidente, el señor expresidente está, más que todo, tratando de darle prioridad a su salud, un descanso, ¿no? En realidad, esta labor intuitiva de defensa por esta causa justa la estamos realizando abogados, que coincidimos con esta causa, ¿no? Mi persona apoyando directamente ya desde hace dos años, el doctor Nakazaki, con una batalla, la realidad que realiza muchos años, ¿no? Entonces, no, por el momento, el señor Fujimori está tratando de mantener un equilibrio en su estado de salud, ¿no? Que es lo más importante en este momento, ¿no? Proteger el derecho a la vida, ¿no? Pero, ¿qué expectativa tiene el expresidente sobre la decisión de la Corte? Muy respetuoso, muy respetuoso, esperando, con tranquilidad, con prudencia. En realidad, ya el tema de los años afecta mucho, ¿no? A que él pueda, de alguna u otra manera, realizar o hacer un seguimiento constante, permanente a este tema. Muy respetuoso, tranquilo, en realidad, preocupado por los temas médicos, propiamente dicho, ¿no? Ya la labor legal, lógicamente, nos encargamos nosotros en el fuero interno como en el fuero internacional, ¿no? Le preguntábamos puntualmente por estas conversaciones, así sean breves, porque también en otras declaraciones, su hija, Keiko Fujimori, lo que había dicho era que toda esta situación entre el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana, lo que había generado eran como episodios de ansiedad o similares a esos. Y queríamos saber, en realidad, si esto también les ha impedido una conversación ya puntual con ustedes, sus abogados. Es correcto, uno de los detalles que están en el informe médico son los problemas de ansiedad que generan con el tiempo que se agraven este tipo de enfermedades, ¿no? Es un estrés psicológico, emocional, evidentemente, ¿no? Es parte del contenido de los informes médicos que oran en el expediente en el Tribunal Constitucional y que también han sido prudentemente consolidados y explicados, ¿no? Con mayor detalle en los amigos jurídicos que se han remitido a la Corte, ¿no? Comentaba hace un momento, Johanna Castro, sobre Keiko Fujimori, ¿no? Que había responsabilizado al gobierno de lo que pueda ocurrir con su padre, lo cual usted también ha avalado. Pero, ¿consideran ustedes que el gobierno de Pedro Castillo tiene algún tipo de injerencia, voluntad para que Fujimori no salga en libertad? No me corresponde a mí propiamente hacer un análisis político porque yo ejecuto y realizo la labor legal. Lo que sí suscribo y retifico es la indignación, lógicamente, de sus hijos con respecto a cómo se está manejando el tema vinculado al señor expresidente, ¿no? Por cuanto, si ya se había pronunciado el Tribunal Constitucional y siguió los trámites correspondientes y legales, es evidente que cuando se esté ejecutando esto, que al padre de uno, cuando ya está con toda la expectativa, más aún cuando tiene problemas de salud, hace muy poco RPP también informó con respecto a la emergencia que tuvo que hacer el señor Fujimori de llevarlo a un hospital cercano, a Barbadío, ni siquiera llegaba a centenarles, eso fue hace 15, 20 días antes de que saliera el tema del Tribunal Constitucional. Entonces, es evidente que tiene que existir una indignación, una molestia, ¿no? Y es comprensible, lo suscribo y lo comparto, ¿no? Desde el punto de vista legal, efectivamente, nos ha sorprendido que mediante principio un comunicado que ustedes también llegaron a proponer con todos los medios de comunicación, se suspendiera un mandato del Tribunal Constitucional. El comunicado que decía, decía mediante un correo electrónico, suspéndase, absténgase. No decía nada más, no hay ninguna resolución ni motivación. Luego, después, hicieron una resolución y luego después convocaron una audiencia donde ni siquiera hay resolución. Evidentemente, hay un matiz político y hay un matiz legal y yo me tengo que pronunciar sobre el tema legal y para mí, como abogado, considero que no se ha llevado de la mejor manera, ¿no? Muy breve, porque efectivamente, esta audiencia que se realizó, el viernes 1 de abril, concluyó la audiencia y no se habló de plazos, pero se tienen establecidos algunos quizás mínimos o máximos para saber cuándo podría darse o conocerse una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, señorita Yevana, como había señalado al inicio, normalmente son seis días, pero estimo que deben ser dos días más, ocho días para la emisión de una resolución donde van a pronunciarse sobre estas medidas provisionales, temporales, cautelares, donde estimamos que ya, habiendo corroborado que existe un impedimento de salida, que hay unas medidas de comparecencia a las cuales el señor Fujimori se allanó mediante la defensa del doctor Nakazaki muy válidamente, coincidimos de que la Corte debería darle mayor valor al derecho a la vida y permitir que se mantenga la autonomía del Tribunal Constitucional. No olvidemos que es el máximo intérprete de la Constitución en el país, ¿no? Ahora, imaginamos que usted, como parte de la defensa del señor Fujimori, se ha proyectado en los diferentes escenarios que puedan ocurrir a futuro después de la decisión de la Corte. ¿Qué respuesta tendrán si la decisión no les favorece? Continuaremos con la batalla. Ya las personas que estamos allegadas y creemos en esta causa justa, como cualquier persona que crea en una causa justa, tiene que luchar, y luchar desde el punto de vista legal, en base al principio de legalidad. Veremos qué herramientas procesales se puedan realizar, a lo mejor otros procesos. No lo descarto, pero no me pongo en ese escenario porque, como defensa, considero, por el momento, al día de hoy, que tenemos una posición sólida, una tesis clara. Y estamos diciendo la verdad. Hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, punto número uno, que es el máximo intérprete de la Constitución, y punto número dos, el estado de salud del señor expresidente es muy delicado. No estamos bromeando. Entonces, evidentemente, si nos ampara la verdad y la razón, debemos de coincidir de que tenemos que tener un pronunciamiento favorable, evidentemente, es la justicia. Y eso es lo que sostenemos. ¿Usted considera que hay un sesgo político en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Riera? Definitivamente, el apellido Fujimori siempre va a tener un contenido. político, ¿no? Eso es innegable, tiene que existirlo, ¿no? Pero a nosotros, como abogados, nos corresponde realizar todas las labores procesales y legales para conseguir nuestro fin. Y es, ¿cuál es el fin correcto? Que se pueda respetar el mandato del Tribunal Constitucional.